Todos por Tamaulipas Tamaulipas Una excelente iniciativa de parte del cronista de esta localidad, Jiménez Tamaulipas, de invitar a estas bellas chicas, mujeres de corazón, muy jóvenes, que nos transmiten esa energía, presentarles a sus bailables, sin duda que realza nuestro raigambre de esta localidad. Profesor, qué gusto saludarlo y la verdad agradecido que ellas también hayan tenido la disposición de venir para acá. Bueno, yo también quiero agradecerles que hayan venido a este lugar, a esta joya histórica. Este palacio fue del conde de Sierra Gordo, Gorda, perdón. A principios de la segunda mitad del siglo XVIII vino a colonizar y pacificar este rincón de la costa del Seno Mexicano. Formó varias villas, entre ellas las primeras fue la vía de Yera. Posteriormente, Yera le dio un nombre en honor a su segunda esposa. Posteriormente se pasa a la vía de Güemes, Viejo Padilla, aquí a la vía de Santandero y Jiménez. Escandón tenía una visión terrible de conocer el territorio norte del continente americano. Le sigue hacia el norte, con la vía de Burgos, Reynosa, Camargo, Revilla, que es Guerrero, Laredo. Llegó hasta la región del Espíritu Santo del Río de las Nueces. El señor Escandón regresa al centro de toda la comarca colonial que es aquí en Jiménez, aquí en Santander, y empieza a construir este palacio. Este palacio era con la finalidad de gobernar. Aquí gobernó por más de 20 años, 1749-1769. Imagínense ustedes en aquellos tiempos los carruajes que entraban y salían a supervisar las villas fundadas por el propio Escandón. Era un lujo tener un carruaje en aquellos tiempos. Entonces, hoy en día también tenemos un importante museo, aprovechando este medio, para que grupos de educandos, turistas nacionales, extranjeros, que vengan a conocer las raíces históricas de la colonia de Nuevo Santander en este palacio. Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor que perdí. La prueba bien clara esta tarde has tenido, pasaste con otra por verme sufrir. Y en vez de enojarme, como tú has creído, di vuelta la cara y me puse a reír. Sin duda que es una gran satisfacción encontrar aquí al compositor de la historia de Jiménez Tamaulipas, José Ordóñez. Platíquenos, por favor, cómo es que le inspira a usted el dedicarse precisamente a esta composición. Bueno, porque Jiménez fue donde yo estudié, donde yo me desarrollé, mi infancia, mi adolescencia. Luego me fui a Victoria, estudié en el instituto, estudié de maestro y cumplí mis 30 años de servicio y me jubilé. Y cuando yo me jubilé, no quise dejar los ratos libres que yo tenía. Me hice de una guitarra y comencé a componer canciones, corridos, que más les gusta a la gente de por aquí. Y ahorita llevo aproximadamente, bueno, son 61 corridos con este que acabo de componer, que se llama este corrido Santander Jiménez. Entonces, a la gente le encanta que yo le componga los corridos de su historia, de los viejitos que han muerto, algunos, otros están vivos también. Les digo, es mejor componérselos ahorita en vivo, no ya en el panteón porque no los escuchan. Y eso, pues, estoy famoso aquí. La verdad, porque no me he dado a conocer de ninguna parte, nomás que ahora el profe Javier, pues, me subió a internet y resulta que me estoy haciendo ya famoso. Ya todos están viendo mi canción y, bueno, pues, me da mucho gusto a mí también. Yo creo que la satisfacción del artista es precisamente ese reconocimiento. Si no recibe algo monetario, definitivamente la satisfacción de que su música trasciende. Sí, cómo no, siento mucha satisfacción cuando la gente habla de mí y que me habla, eh, cántanos un corrido, hombre, canta el corrido de fulano que aquí, que cántate este otro corrido. Y, pues, eso me hace a mí engrandecerme, que a veces quiero ser artista, pero, pues, la verdad no, no le he buscado por ese lado porque no conozco los caminos en realidad. Me ha gustado nomás componer y hacerle, pasar un rato agradable a la gente, un rato grato. Voy a cantar una canción con todo cariño para el programa Emprendedores con Futuro, aquí en Jiménez, Tamaulipas. Me llena de emociones, me encuentro con mi cara. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galarta, la canción más primorosa que es la canción mexicana. Y, pues, quiero decirles que aprovechamos también la circunstancia para, pues, poder complementar un reportaje que estamos haciendo con el CRETAM, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa a cargo de la doctora Blanca Ansaldúa Nájera y que nos permita precisamente mostrarles toda esta cultura a las nuevas generaciones de primaria y de secundaria y la verdad creo que es un magnífico escenario, sobre todo ahorita, profesor, que, pues, ellas han presentado bailables que obviamente son un poquito más recientes, pero que también forman parte de nuestra cultura. Claro que sí, claro que sí. Ojalá que nos sigan visitando, que no sean la primera ni la última vez, porque esto es muy importante. Les repito, hay que dar a conocer el patrimonio más importante a nivel estatal, nacional y, por qué no, hasta internacional. Hay, este, si ustedes quieren ver en las páginas de internet, por ahí ven mucha información histórica y geográfica de esta villa, la primera capital del Virreinato. Y bueno, creo que se requiere de bastante investigación para poder tener los datos precisos e incluirlos en la letra. Sí, pues cada vez que me piden un corrido, les digo yo, díganme en dos, tres renglones, en cada renglón díganme, yo quiero que en un verso se diga esto, en otro verso se diga esto, con tres, cuatro renglones. Lo demás yo se lo puedo inventar de manera que queden contentos y la gente ha quedado contenta con estos corridos que le he compuesto a cada quien. ¿Ha sido empírico o ha tenido algún conocimiento de música? Pues la verdad no, ni la guitarra se da más, do, re, mi, fa, sol y con esos canto mis corridos y mis canciones, que también tengo muchas canciones. Son totales más o menos 180 canciones que llevo ahorita, ya las tengo registradas y bueno, con estos últimos corridos no, pero sí pienso yo sacarlas a flote para que la gente de Tamaulipas cuando menos se dé cuenta de que yo soy un compositor empírico, un compositor que no tengo esa preparación, pero sí esa técnica, esa facilidad de palabra para componer. Esos días montones no hay como el americano, por que tal corazon es, no hay mejor que un mexicano, y como este lo consigue si no cantando canciones, como es el fiel y solito que alegra los corazones. ¿A partir de cuándo comienza a bailarse esta música que tiene cierta influencia de otras regiones? Pues yo creo que el profesor yo creo que les dará más información de esto, de esto de los bailables A ver, el profesor, pásenle para acá por favor Muy bien, creo que está haciendo un excelente papel el hecho de que usted esté impulsando a estas generaciones Sobre todo que muestren la belleza tanto de la música como del baile Y bueno pues efectivamente creo que han hecho una excelente interpretación de la música Sí, bueno son todas ellas jóvenes de corazón Señoras que en su momento fueron productivas dentro de la sociedad Algunas de ellas maestras, otras madres de familia, otras servidoras públicas Y bueno ya haciendo un alto en su vida para dedicar tiempo para ellas mismas Que mejor bueno aprendiendo lo que son las tradiciones y costumbres de nuestro México En esta ocasión pues bueno pues acaban ustedes de apreciar los bailes de la zona norte de Tamaulipas Y bueno yo quiero comentarles que ellas jamás habían pisado un escenario Ellas han bailado en los diferentes eventos que convoca el Instituto Maulipeco para la Cultura De las Artes de nuestro Estado, el Ayuntamiento de Victoria y por supuesto el DIF Victoria Profesor ¿Hace cuánto tiempo se han agrupado para interpretar esta música? Estamos por cumplir siete años, siete años de haber conformado esta agrupación folclórica Muy bien pues no se diga más, vamos a platicar con estas damas tan bellas que nos transmiten ese entusiasmo Le agradezco su nombre por favor Josefina Lara Hernández ¿Hace cuánto empieza usted a bailar? Pues tengo cuatro años prácticamente, en septiembre de hace cuatro años Que bien pues la felicitamos porque aparte de ejercitarse creo que se siente en el alma la música Bueno, ¿qué le puedo decir yo? Como dijo el profesor, algunas son maestras, soy una de ellas Y bueno siempre estuve con los niños enseñando y todo Y aparte desde muy niña me inculcaron mi familia de bailar Y dije yo cuando me jubile lo primero que voy a hacer voy a entrar a un grupo de danza Y aquí estoy Muy bien, felicidades, le agradezco su nombre Pues sí, Victoria Sánchez A ver Victoria, platíquale a la gente cómo se incorpora usted a este grupo Pues ya voy a cumplir seis años en el grupo y me gusta mucho bailar ¿A qué se debe esto, de este gusto por la música y el baile? Pues no sé porque yo desde niña siempre bailaba, siempre salía en rondas Y tengo familiares que algunos viven y a los otros no, pero son de corazón de baile Y nada más, efectivamente sienten la música por dentro y la transmiten Si lloro no creas que es por tu cariño que ya le he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloré bastante cuando imaginaba que no me quería Antes sí lloraba pero ya no lloro por tu corazón Pero si recuerdan aquellos momentos en que me decían Que me amabas mucho con todo el cariño de tu corazón No, no creas que he sido tan tonta que has vencido mi alma Nunca te he querido para que negarlo, no quiero tu amor Todos por Tamaulipas No, no creas que he sido tan tonta que no me quería Estas composiciones, ¿en qué consisten? Es decir, no todos son corridos, hablan de amor, desamor ¿Cuáles son los rubros? Sí, pues mira, a mí en realidad me gusta componer de todos Porque inclusive cada vez que nace un niño en la familia Sea nieto, sea mi sobrino, yo les compongo un corrido y se lo llevo de regalo En lugar de llevarle otro regalo, mi regalo es este disco, mi hijo Y haz la mamá y pues cuando esté grande que se acuerde que yo se lo compuse Nada más que bien, ha de sentirse muy satisfechos y orgullosos todos los integrantes de la familia Lo felicito, no cualquiera tiene la cantidad enorme de canciones como la suya Seguramente tiene una vasta inspiración musical Vamos a escucharlo, ¿qué le parece? Bueno, pues este no me lo he aprendido bien porque no se ha ofrecido Pero a lo mejor vamos a tratar casi ya me lo sé, todo completito Pero bueno, aquí tengo la cosa Órale, pues adelante Voy a contarle la historia de Jiménez Tamaulipa Pueblo con mucho historial, son hechos que no se olvidan Hoy lo quiero recordar como parte de mi vida Vaya en el siglo XVIII del año 49 Fue en febrero XVII cuando se fundó Jiménez Escogieron esta vía por la ubicación que tiene Yo presenté a todas estas damas precisamente como chicas Porque efectivamente transmiten ese entusiasmo que muchas generaciones ya quisieran tener Te agradezco su nombre Victoria Salazar García Muy bien, Victoria Tengo aproximadamente cuatro años de estar aquí Dentro del grupo a invitación de una compañera Y aquí me quedé, me gustó mucho, me gusta mucho Y se ve la interpretación, el entusiasmo que le ponen Soy la más viejita de todas las compañeras Miren, nada más en edad quizás, pero pues en corazón En el corazón no Y en el entusiasmo, ¿eh? Tan jovial Sí, muchas gracias Muy bien, su nombre por favor María Elena Lara Castellanos Muy bien, a ver María Elena, platíquenle a la gente ¿Cómo se incorpora aquí? Hace tres años empecé a incorporarme aquí al grupo, ¿verdad? Y pues sí, por salir de la casa Porque ya parece que no, pero ya está uno grandecito Pero disculpen todas las... No, pues la verdad Yo creo que el hecho de que convivan con tantas personas Y que sigan interpretando toda esta música Les revitaliza Vuelven a sentirse bien, ¿no? Anteriormente pues sería el canto Desde que tenía 13 años Y ahorita entonces también Ahora les sirvo al baile Ándele Qué bien Insisto, le quisiéramos tener la energía que ustedes tienen Fue don José de Escandón Quien mandaba en la región Para seguir gobernando Un palacio construyó Con el tiempo al quedar solo Un museo se fundó Fue el profe Javier Mendoza Cronista e historiador En vídeo de Jiménez Da bastante información Fue el fundador del museo Incansable luchador Fue nombrada capital En tiempos del virreinato Escandón Escandón fue el primer conde Después fue su hijo Ignacio Restos del segundo conde En la iglesia están guardados Blanca Alicia Zúñiga Ah, miren nada más Quizás seamos familiares Yo soy Humberto Zúñiga también Ah, soy familiares Muy bien ¿Cómo comienza usted? En el grupo tengo cuatro años Ah Sí Me invitó también una compañera Y estoy bien contenta Porque el profe es bien paciente Con nosotros Tiene mucha paciencia ¿Verdad? ¿Tenía ya usted experiencia en esto? Sí ¿O apenas empezó? No, ya de chica también salía En rondas, en bailables Y viene de mis abuelitos Hay cierta identificación entonces Y ya por herencia Herencia, sí Y estamos bien agradecidas Por vernos invitados aquí Al profesor que nos invitó Perfecto Oye, pues la verdad que lucen bastante bien Con estos trajes típicos Le agradezco su nombre Idalia Rodríguez Ramos Muy bien, Idalia ¿Cuántos años tienen esto? Tengo dos años Que entré al grupo Después de un internamiento Dije no Yo necesito moverme Entonces De ahí para acá Nada de enfermedades Comencé cantando Y ahora bailando Aquí con el profe Piña Andado en giras con él Y pues bueno Aquí andamos echándole ganas Para conocer Diferentes lugares Conocer gente Viajan mucho Sí, claro que sí ¿Cuál es la sugerencia Que tienen para las personas Que quizás no se han animado A pertenecer a un grupo como este? Que no se queden en su casa Ahí a ver la tele A dormir A estar sentadas No, vénganse a brincar Vénganse Sálganse A conocer gente A lo que les guste Convivir con la demás gente Hacer lo que les guste Manualidades Lo que a ellas les guste Pero el chiste Es no estar encerrado Tierra de hombres Ilustres Es Jiménez Tamaulipa 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 ¿Cuál es la sugerencia En esta agrupación? Sí Yo me llamo Ramona Garza Ontiveros Este, yo soy la fundadora Soy la más viejita de aquí Sí, este Pues Yo juego cachibol En las mañanas En el estadio Y Y en las tardes libres Me vengo aquí Con el profe Piña A este Pues a bailar Digo Y lo dice hasta con emoción Oh, claro Sí, pues yo invito A todas las Pues las De las señoras De la tercera edad Pues que se vengan A disfrutar Este baile tan bonito Que Haz de cuenta Que Somos niñas De corazón joven No nos sentimos Adultas mayores Este Yo las invito Que no se queden en la casa Que salgan a disfrutar Esto Que Que Pues No Nomás nos cuesta ir A hacer ejercicio Y Definitivamente Sí, definitivamente No, pues qué bueno Que lo están haciendo Déjeme decirle A usted amigo televidente Que cuando Me plantearon la posibilidad De hacer un reportaje Como esto Pues no estaba incluido Dentro del programa Sin embargo La verdad Me transmitieron ese entusiasmo Sabemos que estas personas Son un ejemplo a seguir Y seguramente usted Que nos está viendo También se va a contagiar De ese ánimo De esa jovialidad Que nos está viendo Que nos está viendo Vamos a seguir platicando, hay dos personas más que también integran el grupo, un poquito para acá por favor, por la luz, muy bien, su nombre por favor. Mi nombre es Beatriz Guerrero Barrón, tengo poquito un año de ingresar al grupo, el cual me siento muy feliz y muy contenta con mis compañeras y mi maestro que es una excelente persona y pues estar ejercitándonos es bien para la salud de uno y sobre todo pues recordar viejos tiempos y sentirme como dijo la compañera, niña todavía. Y ahora la indumentaria es distinta, vamos a dar otra interpretación, este vestuario es de? Chapas, yo también les invito a todas las personas de la tercera edad que ingresen a algún grupo porque es muy bonito todo esto y es vivirlo y gozarlo porque uno se alegra también, verdad, no estar en la casa pensando más los pensamientos y que estate quieto niño y que mi nieto y que esto y que el otro, no, 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 a bailar. Miren nada más, muy bien, pues el entusiasmo en verdad que si lo transmiten, su nombre por favor. En la día de Jaramillo Jiménez. A ver, ¿cómo empieza usted? Bueno, yo tengo un año apenas en el grupo, soy nueva, nueva de en el grupo, no de edad. Este, pues estoy feliz, feliz porque es una actividad muy bonita que vive uno otra vez, porque da cuenta que está uno apagado en su casa, que no hace nada y se sale uno a conocer a otras personas. Bueno, pues mi maestro muy, muy bien que nos ha ensayado, esperemos y bailemos bien para que, para comprobar que profe, nos, nos enseña, papá. Pues lo están haciendo bastante bien. Amigos de Televidente, sobre todo ustedes, señoras que están en casita, también acérquese a alguna agrupación en cualquiera de las localidades. Este programa lo están viendo en Ciudad Victoria, en Mantel, Tampico, Matamoros, Reynosa y todo lo que es el Valle de Texas. Sin duda que es un entusiasmo que sentimos aquí el estar con todas ellas. Y pues bueno, los dejamos con otra interpretación. Don Isidro fue uno de ellos, como el profe Melitón, ocuparon muchos cargos, dejaron huellas los dos. Ya me despido cantando desde la presa de riego. Todos por Tamaulipas ¡Gracias!